Mira lo que bello, son estos Deep Wines, Roses Tenemos unos pads por aquí para los ojos Labiales, así que voy a hacerle mucho video de labial Mira este que bello Es cremoso Debe quitarme todo el residuo que tenía de labial viejo Pero pues nada, mira que lindo se ve como quiera Unos gel para dejar las cejas fijas que también tienen tinte Que lo puedes usar para rellenar como para peinarlas y dejarlas quietecitas Vienen también en diferentes colores Un máscara, tengo dos diferentes máscaras también Tengo dos máscaras por aquí, una que te da todo La esculpe, le da volumen, la rellena, la alarga Y tengo esta otra que es un tinte Ella es un tinte, pero es primer Puedes utilizar el primer y luego entonces esta Pero si quieres un look como pues más natural, más normalito Como que tengo pero no tengo makeup Y pues entonces esta funciona para eso La quiero probar para ese tipo de maquillajes El concealer del Double Wear Por aquí tenemos otra brocha Ay Dios, yo estoy tan emocionada De estos labiales hay metálico y hay mate De eso, hay de los dos Y ya dejé caer un blush, pero ya Se previvió Está muy bien Ok A prueba de Chrismetic Yo no me he chequeado los dientes, no sé si me pinté Estos son más labiales como este Ay este está lindo, 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 lindo Ay Kelly Este está bello Ay lo daño Mira que bello Vamos, soy la mejor haciendo swatch Vamos, vamos, la mejor Deja terminar de recogerme el pelo Porque ya creo que está bastante seco Y este producto que está aquí me tiene muy emocionada Porque este se supone que me ayude a levantar las bembas Y no es que yo quiera más bembas en ese sentido Es que después de cierta edad Porque este es para darle volumen a los labios Y no es que yo quiera las bembas así Como que yo estoy contenta con mis labios Pero de un, te voy a decir, hace como dos años para acá Ya he notado que, bueno Ya la edad está pasando factura Y mi labio superior está como que Como que Cayéndose Y ya no tiene ese volumen que tenía antes Como que Aquí no sé 25 34 25 34 25 34 No Igual que mi párpado Ya Antes era como que Bien Acá Y ahora No Y esto estaba más levantado Y ahora No 25 34 25 34 Y bueno Pues entonces veo que tengo que jugar un poco más para hacerme el delineado Ya mi párpado está cayendo También pues mis labios Sobre todo el superior Está también pues como que Ya está cayendo Y yo antes como que Como a las mujeres se les pintan los dientes Sí, ya sé Ya entendí Ya entendí mujeres Ya entendí Pero uno tiene que envejecer con mucho honor Con mucho orgullo Con frente en alto Eso no nos quita Eso nos aporta Mi vida Eso nos aporta Claro que sí Yo muy contenta con mi edad Yo no tengo miedo en ningún momento Mira este que bello Mira este que bello Voy a seguir embajando las verbas No voy a ser tan mala Les voy a dejar un poquitito De swatch De la sombra No puedo decirles Cuál me emociona más De todos los productos Estoy como que En las nubes Muchas gracias a Estilo Por este super mega detalle De verdad que estoy Super encantada Con todos los productos Y como que ya nada más Así probándolo Y con todo lo que promete Bueno pues ya se imaginan A mí me encanta probar líneas Y esta es una que Tiene un buen balance Entre lo que es el cuidado de la piel Y los productos de maquillaje Eso Se podrán imaginar Toda mi felicidad Con todo esto Para poder mostrarles a ustedes Y enseñarles Cómo funcionan Y todo eso Así que No se vayan del canal Estén bien pendientes Suscríbete Prende la campana La campana ahora tiene dos funciones Una es Notificaciones de vez en cuando Y otra es Notificaciones de Todo el tiempo Tú dale ahí dos veces Creo que es Ay voy a estar dudando Tú dale dos veces a la campana Todavía Dale dos veces a la campana Para que te asegures Que te dice Que Ay bendito Dale dos veces A la contra de la campana Para que te asegures Que realmente te lleguen Las notificaciones Si no te pierdas Ni un solo video Donde te voy a estar Mostrando todos estos productos Y también esos Quick videos Que les hago en Instagram Los veo entonces Los adoro un montón Bye No se pierdan mi canal Vete y suscríbete A ChrisMatic en YouTube Si no te quieres perder El mega unboxing Miren esto que bello No se pierdan mi canal No se pierdan mi canal